La anunciada reconversión monetaria en Venezuela es rechazada por la población. En una consulta a trabajadores y comerciantes informales en Margarita, Estado Nueva Esparta, dijeron que la medida no podrá frenar la hiperinflación. Para los pobladores, la eliminación de los ceros no resolverá la falta de efectivo, el incremento de precios y el desempleo. A medida que le quitan los ceros a nuestra moneda o al nuevo cono monetario, se evalúa más la moneda nuestra. Acuérdense que la divisa no se evalúa, más bien agarra valor. ¿Cuántos billetes han sacado? Y todavía estamos como estamos. Entonces, van a cambiar ahora a ese billete que le van a quitar los ceros para aquí. En el Estado Sucre, motorizados afirman que el costo en las reparaciones o repuestos para motocicletas impacta en el precio del trabajo que realizan. Julio Marcano, quien es mototaxista, indicó que deben cobrar un monto que les permita costear los repuestos. Los que más se dañan son los cauchos y la cadena, y han sufrido un incremento significativo, por lo que los motorizados solicitan que, así como el gobierno los apoya con el combustible, realice jornadas de venta de piezas a precios solidarios. Ahorita la reparación por una vulcanización de una tripa es un dólar. Tenemos que cobrar más o menos, de acuerdo a que nos dé por lo menos para comprar los repuestos para las motos, que de hecho los repuestos están caros. Lo que más se daña de la moto es los cauchos y lo que es la parte de la relación, o sea, la cadena, el plato trasero, el plato delantero. Crítica situación en el surtido de combustible atraviesa el Estado Trujillo. Cuatro o máximo ocho gandolas reciben por semana. Estas deben ser compartidas entre 24 estaciones de servicio. La existencia del producto es intermitente. Conductores afirman que hacer colas para surtir es desgastante, tanto en estaciones dolarizadas como subsidiadas. 30 litros de gasolina, que eso equivale absolutamente nada, porque ya ahorita la gasolina no está rindiendo nada. En una carrera para Trujillo, ida y vuelta, ya se consume 20 litros de gasolina, le quedan unos 10 litros y de una E para la cola. No tenemos social de vida, porque uno la pasa más que todo en cola y los familiares en la casa. Jubilados de las empresas del sector aluminio en el Estado Bolívar aseguran que el monto de sus pensiones no les alcanza para comer y sostienen que viven en pobreza extrema. Hugo Medina, presidente de la Asociación de Jubilados de Bolívar, instó a organizaciones como la Comisión de Derechos Humanos de la ONU a que se pronuncie sobre la situación. Afirmó que sus compañeros están muriendo en los hospitales. Una persona que perciba 1.90 centavos de dólar diario está en pobreza extrema. Hoy los jubilados, pensionados y sobrevivientes de Venezuela apenas perciben 1.3 centavos de dólares al mes. Ante esto, hacemos el llamado a Michel Bachelet a que se pronuncie de inmediato, a la Organización Internacional del Trabajo, a la Comisión Penal Internacional a que se pronuncie. La vida de los venezolanos que deben pasar a diario la frontera hacia Colombia para sobrellevar la crisis económica venezolana es cada vez más difícil. Los cuerpos de seguridad aumentan las restricciones de salida a quienes obligatoriamente deben ir y venir por razones humanitarias o buscar lo que no encuentran en Venezuela. Mario Barrera es un ejemplo de los miles de venezolanos que son víctimas de los funcionarios que custodian los puentes internacionales. El cual un sargento y la migración son dueños del puente y lo obligan a uno a pasar por las trochas. Yo necesito pasar con una bicicleta que tengo. Tengo que irme a Cúcuta en una bicicleta porque yo he ido de una pensión que no me alcanza. El pasaje para Cúcuta vale 15 mil pesos en bus y 15 mil para acá son 30 mil. El pasaje del puente internacional al centro de la ciudad vale 2 mil 200 pesos. No tengo plata. Por eso yo hago el sacrificio y viajo en esa bicicleta para Cúcuta. Corporación de Salud del Estado Mérida, órgano dependiente de la gobernación, denunció la falta de medicamentos e insumos médicos, responsabilidad de la administración de Nicolás Maduro, como la principal dificultad que se vive ante el aumento de casos por la COVID-19. El representante del área de la salud también anunció los primeros casos de la variante Delta y mucormicosis en el Estado Mérida, por lo cual pide a la población mayor prevención y a las autoridades celeridad en la vacunación. Ha sido insuficiente la llegada de los medicamentos aquí en el Estado Mérida para el tratamiento del COVID-19, tanto moderado como grave. La variante Delta sí ha llegado. Hay algunos casos de variante Delta que es agresiva, mortal. El caso del mucormicosis del hongo negro, que estamos en estudio y en espera del genoma. Ya se confirmó que es un hongo negro producto de una inmunosupresión. Personal de limpieza del Hospital Central de Barquisimeto denuncia la contaminación de las áreas quirúrgicas del centro de salud que no es aseado adecuadamente. Los quirófanos y las áreas críticas se limpian con solo agua porque ni cloro tenemos. Entonces le exigimos al gobernador que tome cartas en el asunto porque en realidad estamos nosotros arriesgando la salud. Ahí no hay nada, con pura compresa. Los coletos son compresas que se ponen y se limpia el servicio. Los mismos familiares nos regalan un poquito de cloro para que les desinfectemos en la parte donde están sus familiares. Médicos del Hospital Central de San Felipe en el Estado de Yaracuy no tienen ningún tipo de prioridad para surtir combustible. Algunos deben pernoctar en las colas de las estaciones de servicio durante dos días para tener acceso a la gasolina, lo que los limita al momento de cumplir sus guardias. Tenemos desde ayer a las 8 de la mañana, y fíjate la hora que es para esta cola que viene para mañana. Ninguno de los dos hospitales, ni adultos ni niños, no nos ayudan. Yo le trabajo a los dos hospitales y dirán, aquí está, tengo dos días en la cola. En Carabobo, las unidades odontológicas del sistema público no funcionan con normalidad. Algunas están cerradas por no contar con insumos para atender a los pacientes. En otras, los usuarios deben colaborar para ser atendidos. Ni siquiera nosotros mismos nos dotan de los batolines de bioseguridad, de los gorros, de las caretas, para protegernos, para prestar el servicio. Tú vas a un ambulatorio y lamentablemente lo único que están es prestando servicio de emergencia y es solamente extracción. Entonces, hemos retrocedido 25, 50 años atrás. La Sociedad Anticancerosa en San Juan de los Morros, Estado Huarico, atendió a más de 50 mujeres en una jornada gratuita de citologías, con el fin de colaborar con las féminas que requieren este estudio médico y que no tienen cómo pagarlo debido al alto costo que representa en los centros de salud privados. La directiva de la organización apuntó que, aunque no cuentan con el apoyo gubernamental, es un esfuerzo que ayuda a prevenir enfermedades. Este es un sacrificio que está haciendo la clínica porque estamos gastando el material, estamos procesando esas citologías, que cada procesamiento, el señor, el citotecnólogo, el señor Manuel, muy gentilmente también va a colaborar, nos la está cobrando a dos dólares el procesamiento, pero se gasta el ugol, todo el material que implica la toma de citologías. Este martes, profesionales del derecho protestaron en el circuito judicial de la ciudad de Punto Fijo, en contra de los atropellos y la violación de los debidos procesos en los tribunales. Denunciaron que se les ha privado el derecho al ejercicio y son víctimas de abusos e irrespeto a la profesión. En este caso le tocó al doctor Dimas Davalillo y vemos con tristeza y su aprehensión sin saber la realidad de lo que fueron ustedes. En el ejercicio del derecho asistiendo a su cliente, en este caso el ejercicio de la defensa del justiciario. En este momento vemos cómo nos están vulnerando nuestros derechos y queremos que seamos respetados. De acuerdo al encuestador y fundador de la Escuela de Estadística de la Universidad de los Andes, José Sibira, los resultados de los más recientes sondeos exploratorios del escenario preelectoral realizado en portuguesa arrojan un crecimiento en la población de los llamados ninís, surgidos del desinterés de los electores en participar en la política, ante la grave situación económica, teniendo como prioridad el acceso a sus necesidades básicas diarias. Tienen mucha desesperanza y eso se traduce en el bajo interés en ir a unas elecciones y candidatos que de alguna manera motiven a esta gente a votar, sino son repeticiones de lo mismo, gente incluso desconocida que no le produce ninguna esperanza de cambio. ¡Gracias!